en las aulas no es significativa. Aún así, hay quienes no se sienten tranquilos. En California, el gobernador quiere abrir las escuelas, pero las autoridades escolares dicen que todavía no es seguro regresar. En Chicago, los maestros se niegan a regresar a las aulas por temor a contagio. Y las autoridades retiraron las amenazas que habían hecho de obligarlos a volver. O tomarían acción contra los que no lo hicieran. También es importante recalcar que expertos dicen que los niños que continúan en la escuela virtual pueden bajar sus calificaciones y su salud emocional pudiera verse afectada. Esto es una decisión difícil, controversial para los padres durante esta pandemia. Debemos enviar a nuestros hijos a la escuela o dejarlos que estudien desde casa. ¿Son más afectados los niños que se quedan en casa a estudiar por el impacto social, emocional y académico o los que están yendo a la escuela presencial y han regresado a lo que se conocería como una nueva normalidad? Ese es nuestro debate del día. Bueno, pues esto se va a poner bueno. Yo soy mamá igual que ustedes y tengo las mismas preocupaciones. A ver, Karen, ¿por qué estás en contra de que los niños vayan a la escuela en persona durante esta pandemia? Buenos días, gracias por la oportunidad. Pues la verdad yo estoy en contra de que los niños vayan a la escuela porque para mí las escuelas son un foco de infección del coronavirus. Aparte que nosotros somos 15 en mi familia, lo cual ya pasamos por esta infección, ya sé lo que es difícil, lo que se trata y para mí en este momento no es una prioridad ir a recibir clases a la escuela. Tú piensas que no es una prioridad. Carla, tú estás a favor de que los niños vayan a la escuela, dices que la salud emocional va por encima de todo. Cuéntanos por qué. Sí, mira, mi experiencia fue que mis hijas, que tengo mellizas, hembra las dos, sufrieron mucho con la pandemia. O sea, incluso teniendo su mejor amiguita, estaban tristes, Emilia me lloraba en las noches, quería volver a su colegio, la frustración, la ansiedad, la impotencia que tenían. Yo entendía que eso estaba afectando mucho la manera emocional. Entonces, para mí, la interacción social, el simple hecho de interactuar con otra persona, de jugar, es importante. Y estas chicas, o sea, son excelentes en ponerse sus mascarillas, en llevarse su jamón antibacterial, le llevo disinfecting wipes, wipes antibacteriales. O sea, estamos preparados, mantenemos la distancia, caminan como momias en el colegio. Yo creo que las mascarillas funcionan, y siempre y cuando trabajemos como comunidad para ayudarnos todos y cuidarnos todos, o sea, no hay razón porque no deben ir al colegio. A ver, Kiaren, tú hablabas que a ustedes ya les dio COVID, sin embargo, no estás enviando a tus hijos a la escuela. Y por otro lado, Carla, que no le ha dado, ella dice, vayan. Esa es la parte. Por lo mismo... Pero no... Sorry, Carla. Por lo mismo tanto pienso decir que es que no es lo mismo cuando tú vives algo, cuando solo tú lo ves de fuera. Nosotros estuvimos 15, mi bebé de 4 años, yo no podía atenderlo. Yo estaba en cama también, también necesitando que cuidaran de mí, pero nadie podía venir a cuidarme. Y las consecuencias que nos ha dejado el COVID es extremadamente fuerte. Ver a mi niño, que a veces no puede ni caminar, no puede correr, no puede saltar, por las secuelas que nos dejó el COVID. Entonces, no es lo mismo cuando tú no has pasado ya por lo que son las secuelas o por lo que es sentir el COVID. Entonces, podemos tener una perspectiva diferente. ¿Qué le respondes, Carla? Porque para ella también, así como para ti es importante, Kiaren, también el aspecto físico. Para Carla, quizá el aspecto emocional es muchísimo más importante, que es lo que ella habla. ¿Qué le respondes, Carla? Sí, sí. Honestamente, mira, yo no sé cómo se te pegó, cómo fuera, pero yo me siento muy confiada en las maneras y las técnicas que están implementando en el colegio, que estamos implementando nosotros en mi casa. a mi suegro y a mi suegro se le pegó el COVID y nosotros ese tiempo incluso lo vimos. Ajá. O sea, tú estás básicamente, estás dispuesta a tomar el riesgo con tal de ver a tus hijos de alguna manera más estables emocionalmente. Voy a pasar, voy a pasar, si me permiten, con Elsa, que Elsa también quiere hablar, porque ella lo ha vivido también, le han mandado a sus hijos a cada rato a la cuarentena. Es que esa es la cosa, que no todo es blanco y negro. O sea, yo estoy a favor de que los niños vayan al colegio y siento que el principal de MAST ha hecho todo lo posible por mantener la cuarentena y que los niños no haya infección. Pero, ¿cuál es el problema más grande que estamos viviendo ahorita? No son las escuelas. Si los niños siguen saliendo, si siguen habiendo torneos de soccer, torneos de basquetbol, ¿va a seguir habiendo infección? Está en décimo, lo mandan al colegio, va tres semanas y dos semanas está de cuarentena. Tres semanas y dos semanas está de cuarentena. Entonces, ni siquiera hay algo que haga que los niños estén en un ambiente constante y yo sé que es mucho más fácil, porque no cambian de aula. Pero los de high school y los de middle school cambian de aula cada clase. El contacto es mayor, no es solamente las escuelas. Es cómo reaccionamos como padres y qué responsabilidades tomamos. Tres semanas y las escuelas. Tres semanas y las escuelas. y las escuelas.